Una difícil situación viven dos familias en Bucaramanga luego de que una pareja de jóvenes sufriera un accidente de tránsito en Estados Unidos. Su estado de salud es delicado debido a varias fracturas. Jennifer Serrano y Diego Zárate viajaron hace un mes y medio a Denver, Colorado, Estados Unidos, con el sueño de mejorar su nivel de inglés. Esa ilusión se transformó en preocupación para la familia en Bucaramanga por un grave accidente de tránsito que sufrieron. Lo que nos decían era que tuvieron fracturas, mi cuñado sí se partió la pelvis, mi hermana tuvo fracturas en el cóccix, en la pelvis, en la pierna, en un brazo, también pues a causa del accidente perdió unos dientes. La pareja de ingenieros industriales quedó atrapada en el vehículo en el que se movilizaba luego de que un conductor en presunto estado de embriaguez los impactara. Un hombre que iba en otro vehículo murió en el lugar. Ella no recuerda a muchas personas, no recuerda a mis hermanos, me recuerda a mí, recuerda a mi hermana y recuerda a mi papá como quedarse en cama unos cuatro o cinco meses. La familia de Jennifer y Diego está preocupada porque no cuentan con la visa ni los recursos para viajar a Denver a acompañar la recuperación de los jóvenes. Para la gloria de Dios hay mucha gente orando por ella, yo sé que toda esa oración va a hacer que mi hija salga muy bien de todo esto. No la puedo sacar de allá porque pues lo de menos es viajar y traérnosla, pero tiene que seguir todo el protocolo médico que digan allá y ahora iniciar un proceso legal para salir de la situación que está. Rocío ora todos los días en el oratorio que Jennifer diseñó en su casa pidiendo por la pronta recuperación de la pareja.